hola a todos fanáticos del terror poneros cómodos y sed bienvenidos a este segundo vídeo de peleas a muerte entre estos dos monstruos de las películas de miedo tras un primer combate apasionante entre chucky el muñeco diabólico y ghostface ahora le toca el turno a otros dos personajes icónicos del cine del terror pronto se verán las caras en un combate a muerte en el que sólo podrá quedar uno esta vez es el turno para freddy krueger de pesadilla en el street y pennywise de la película it tomaros vuestro tiempo relajaros y poneros cómodos frente a la pantalla de vuestro ordenador o televisión porque en los próximos minutos veréis un combate singular entre dos asesinos despiadados en el cual sólo puede quedar uno ya tenemos nuestra primera baja en la lista de psico killers y dentro de muy poco dará comienzo el segundo combate con el cual obtendremos el segundo eliminado y que no podrá optar al título de ser el mejor psico killers de todos los tiempos ya conoces los contendientes tienes alguna idea de quién vencerá pues haced vuestras apuestas pero ojo hacedlas rápido porque este combate empieza ya bueno pues vamos a empezar con este espectacular combate con el apartado asesinatos empezamos por freddy y el número de asesinatos de freddy krueger es aproximadamente unas 32 víctimas mortales durante todas sus películas hasta la última pueden parecer pocas sí pero en verdad 32 víctimas mortales son un montón ahora vamos con pennywise y el número de asesinatos de pennywise es incalculable sí sí no estoy de vacile es incalculable y es que recordemos que pennywise no es un humano no es ese payaso que vemos que vemos reflejado en las películas pennywise es una alienígena que puede cambiar de cuerpo es un ente no tiene cuerpo definido y no se sabe ni cuando se creó ni cuando nació es es infinito puede que sea incluso anterior a la tierra ha estado vagando por mundos y universos así que el número de víctimas de pennywise es infinito o incalculable así que bien en el apartado de asesinatos gana por amplia ventaja pennywise el segundo apartado es armamento y bien es verdad que el armamento de ambos es muy parecido ya que es el miedo y las fobias de sus víctimas los dos pueden modificar su cuerpo y pueden transformarse en prácticamente cualquier cosa basándose en las pesadillas que tengan sus víctimas pero también es verdad que freddy es conocido y será siempre conocido por su garras ese guante de garras con el que ha segado la vida a tantas personas es mítico así que si bien es verdad que ambos tienen un armamento prácticamente infinito le daremos este punto a freddy por ese icónico guante de garras que tanto y tanto miedo nos ha hecho pasar a todos bueno pues en el apartado de inteligencia estos dos personajes están muy muy igualados y la verdad es que no es un atributo que se les dé demasiado bien y en el que luzcan especialmente de hecho se quedan los dos bastante justitos y es que no son personajes que se caractericen por tener una inteligencia muy elaborada o muy por encima del resto no no trazan unos planes macabros para para llevar a cabo sus asesinatos no tienen estrategias muy muy elaboradas muy pensadas no no ellos son más de matar de otra manera en el caso de freddy se alimenta de los miedos de sus víctimas de los miedos que pertenecen a sus sueños entonces se basa se basa en ello y adopta formas o maneras para acabar con ellos y en el caso de penny wise pues pues prácticamente prácticamente igual y es que estos personajes estos dos personajes son muy 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 parecidos tienen características similares y es que penny wise pues lo mismo se alimenta de sus víctimas y se basa en eso para sin fundirles el terror y matarles de todos modos creo que freddy está un puntito por encima en inteligencia no mucho pero un puntito porque nos ha demostrado mucha más variedad de asesinatos y de y de matanzas sangrientas que penny wise así que en el punto de inteligencia por los pelos se lo lleva freddy krueger en el apartado de fuerza es muy difícil calcular quién de los dos es más fuerte porque los dos pueden modificar su cuerpo pueden hacer cosas especiales que no un humano normal no lo haría pero debido a que freddy fue humano o sigue siendo humano aunque aunque esté quemado y en tus sueños y penny wise es una criatura de otro mundo creo que en un hipotético enfrentamiento entre estas dos celebridades del cine de terror penny wise sería mucho más fuerte y tendría más poder que freddy así que en fuerza penny wise se lo lleva en el apartado motivación creo que penny wise sigue estando también por encima de freddy y es que freddy krueger tenía motivación al principio cuando cuando era humano cuando murió por esos niños y entonces juró vengarse pero esa es su única motivación la venganza venganza por por los que le hicieron sufrir y a raíz de eso parece que disfruta y que se encuentra bastante cómodo en su papel de asesino sanguinario mientras que penny wise todo lo contrario él vino del macrocosmos él él fue creado o nació no se sabe cuándo en un universo que no se sabe cuándo y llegó a la tierra y estuvo latente latente hasta que alguien le despertó él es el propio mal él lo tiene en su naturaleza el asesinar nadie le ha obligado a ser malo él es así entonces creo que en motivación penny wise está también por encima de freddy krueger bueno llegamos al último apartado que es el de terror y lo he dejado para el final porque creo que es el apartado más difícil en el que estos dos personajes se pueden encontrar si bien es verdad que freddy krueger a un humano a mí particularmente y a muchos de vosotros sería el que más terror infundiría por esas garras por por las formas que adopta por por esa cara deshecha deforme de monstruo no se está enfrentando a nosotros recordemos que el enfrentamiento es contra penny wise y creo que si los dos se vieran las caras penny wise es un alienígena está de vuelta de todo habrá visto miles y miles de cosas así que no creo que freddy krueger le dé miedo pero por otro lado freddy krueger es un monstruo es asesino él ya ha muerto no tiene nada que perder entonces tampoco le va a dar miedo penny wise y menos aún se adopta la forma de un payaso así que por primera vez en estos en estos versus el punto está repartido un empate no debisteis enterrarme no estoy muerto y tras haber visto todos los apartados a cada uno de ellos les he dado un valor entonces ahora vamos a ver en un combate entre ambos cuál de los dos sería el monstruo por excelencia penny wise después de calcular sus atributos ha conseguido un total de 12 puntazos y freddy krueger tras una ardua batalla ha conseguido un total de nueve puntos vencedor no por mucho ajustadito en un combate espectacular y muy 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 igualado penny wise bueno amigos pues ya tenemos otro monstruo del terror que ha caído cada vez van quedando menos así que ya sabéis dejarme abajo en la caja de comentarios los próximos enfrentamientos que queréis que se hagan así que solamente puede quedar uno os espero en el siguiente vídeo nos vemos vamos